Hola, ¿qué tal? Soy Manu Profumo. El día de hoy estoy muy contento, muy agradecido de que mi compañero, mi amigo, mi colega Esdras del canal Esdras Fragances ha podido nominarme a este tag, que la verdad es que está muy bueno y yo con todo mi corazón, todas las ganas, voy a poder hacerlo y contribuir también con las fragancias en este caso son 7 fragancias que volvería a comprar y por ahí también darle una vuelta a fragancias que también quiero tener en este caso no voy a colocar muchas, pero sí hay una que me ha gustado bastante y pues bueno, espero que lo disfruten nuevamente reitero, gracias Esdras, si no lo conocen por favor los invito a que lo sigan, yo voy a dejar su link de su canal en la caja de descripción y tiene un contenido muy bueno, tiene una opinión muy sincera muy humilde, que yo creo que eso es lo que más debemos de buscar entonces, sin más, vamos con la intro entonces, yo aquí lo que voy a hacer no es colocarlo del puesto 7 al puesto 1 sino más bien son fragancias que me gustan y que simplemente quiero tenerlas en la colección, nuevamente quiero volver a tenerlas, eso sí quiero comentarles algo, el tema con las fragancias es que hay que ver también cuando se van a terminar porque puede ser que de acá a dos años, tres años la fragancia haya estado reformulada entonces, aquí también va a jugar mucho ese papel de que quiero comprarlas solamente por el aroma no tanto por el performance que puede tener ahora porque más adelante puede cambiar entonces, solamente quiero comentarles de que estaríamos hablando por el gusto aromático entonces, vamos a empezar y como me pueden ver, estoy pues este mes es mi expatrio yo sigo pues con la camiseta de mi país y quiero presentarles qué fragancia me gustaría volver a comprar, volver a tener es Essential Oud de la casa de Natura y... ¿por qué razón la volvería a comprar? uno, porque es económica dos, porque el aroma es elegante, es atractivo algo complejo ¿sí? algo complejo, algo difícil de poder usar pero si ya tienes el olfato acostumbrado esto lo vas a poder llevar sin ningún problema una fragancia que... se le percibe bastante esta nota de canela se le percibe la nota balsámica el azafrán también está muy marcado acá tiene la nota de Oud pero este Oud es un Oud muy amigable muy llevable y es que eso lo hace una fragancia espectacular una fragancia para volver a comprar ya que no son esos Oud complejos esos Oud que dices que no te va a gustar si bien es cierto es un aroma que tiene un poco de nivel olfativo ya que como primera fragancia para tener una colección yo no la veo muy adecuada pero ya cuando vas entrando en este mundo es una fragancia que verdaderamente es exquisita esencia LUT de Natura siguiente fragancia es Acqua de Gio Profumo y esta fragancia para mi es una exquisitez es una fragancia que encanta gusta bastante wow una fragancia que cada vez que el abuelo me fascina tiene esa parte esa salida cítrica la compraría porque es muy versátil creo que es una de las más versátiles que he podido haber olido en mi olfato situaciones que he podido haber usado ha cubierto de la A a la Z situaciones especiales situaciones informales formales yo creo que esto va de maravilla la salida cítrica marina acompañado pues yo le percibo acá esta nota tipo alga nota acuática y tiene incienso tiene pachulí también bien marcado me fascina esta fragancia y que decir esa es una fragancia que en mi opinión todavía en esta botella que yo tengo no está reformulada me dura lo necesario me dura el té promedio entre 7 y 8 horas que yo creo que eso lo hace espectacular una fragancia muy elegante sofisticada compleja muy recomendada en verdad si te gusta el Acqua de Gio convencional esta fragancia no te dejará mal parado es una fragancia que tiene esa parte madura es lo mismo el Acqua de Gio tirado a lo maduro tirado a lo oscuro tirado a lo elegante me fascina en verdad es una propuesta increíble Acqua de Gio profumo la tercera fragancia que me gustaría volver a comprar es wow esta maravilla que es Stronger With You de la casa de Emporio Armani y que comentarle de esta fragancia esta si tuviera que elegir una fragancia para el invierno una fragancia para salidas de noche salidas con amigos informal hasta semi-informal la veo me parece esa fragancia sexy coquetas esas que tú quieres ir a conquistar salir a los bares arrasar con toda esa noche me parece espectacular un aroma de canela me da la sensación que tiene este toque de caramelo miel tiene esta parte afrutada que en mi olfato le he podido percibir piña pomelo algo de madera muy leve y también tiene esta parte pues de la vainilla una fragancia que yo la catalogo como unisex y que gusta gusta un montón a mi me encanta me fascina todo ese ese combo que tiene para mi la es una fragancia excepcional una fragancia que por más que puedan decir que es súper dulce pues esta de acá a diferencia de la versión Intently esta me parece mucho más rebajada más llevable más usable para mi fue un amor a primer olfato esta fragancia cuando la probé pues no sé me dejó pasmado me dejó pensando qué fragancia era qué fragancia era porque la había testeado y no sabía pues tenía bastantes secantes no sabía cuál era pero justo ese secante la había perdido entonces había dejado impregnado mi pantalón y de ahí me comenzaba a venir el aroma y ahí quedé fascinado ya que tiene una proyección increíble es una de las fragancias que hasta ahora no sé si la han reformulado pero la que tengo cumple su cometido una duración de 8 o 10 horas fácilmente me fascina me encanta esta fragancia Stronger We You de la casa de Emporio Armani ¿cuál es la cuarta fragancia que para mí pues valdría la pena volver a comprar? eso sí por ahí ya han dicho que se ha reformulado que ya no dura lo mismo pero por aroma Mancera Cerat Guasset Mancera Cerat Guasset es una de las fragancias que de primer impacto como que sentí que era una fragancia rica, agradable pero el secado wow el secado es la gloria el secado es donde tú ahí pues te das cuenta de que esta fragancia lo vale es muy agradable tiene una salida cítrica una salida de lima bergamota mientras va pasando el tiempo pues esta fragancia es muy evolutiva súper evolutiva cambia bastante cuando seca ya se llega a percibir esta parte de maderas una madera algo en mi opinión que le da esa parte ahumada a la fragancia ya que no contiene una nota de abedur nota que por lo menos yo pueda identificar que la haga ahumada puede ser una madera vieja una madera pues seca una madera que pues antigua entonces eso en mi opinión es lo que le da esta parte ahumada tiene cuero también se le percibe un cuero muy suave muy llevable muy rico tiene también la parte está afrutada ¿no? tiene frutos que la verdad a mi me encanta y tiene también esta parte de de vainilla en el fondo tiene esta vainilla que la hace súper equilibrada ya que si tú dices ah tiene cítricos tiene frutos pero también tiene la parte de cuero la parte ahumada esta vainilla muy inocente que para mi la hace una fragancia súper versátil si tenemos que modular las atomizaciones en verano pero que les puedo decir es una fragancia que a mi me cautiva me gusta bastante salidas para fiestas uff esto cubre bastante fiestas discotecas cumpleaños reuniones con amigos salidas casuales puedes considerar hasta para una boda me parece un aroma elegante cautivador no en verdad que esta fragancia a mi me fascina me gusta en verdad no tengo palabras para describir esta fragancia y por esta razón la volvería a comprar ahora si es que ya está reformulado pues eso ya sería otro punto pero por aroma para mi es uno de los mejores aromas que he podido haber probado junto con Aventus pero Aventus pues un poquito más caro entonces esta fragancia en particular la reemplazaría por Aventus siento que son dos caminos diferentes pero en ese en ese aspecto ahumado afrutado pues tendría en mi opinión una mejor alternativa con esta que es más económico esto fue Mancera Cedras Guasera quinta fragancia y ya con esto estamos llegando prácticamente a lo final es una fragancia económica Mont Blanc Star Walker muchos dirán oye penodura esta fragancia me la he reaplicado me he aplicado por la mañana por la tarde y la verdad es que me he sentido tranquilo me he sentido tranquilo por el precio que se pagó muy económica eso sí por el formato que se paga por 75 ml tú puedes reaplicarte me encanta me encanta una muchos la critican a veces hasta por el aroma que no le gusta pero para mí fue un amor al primer olfato recuerdo cuando la compré y era que pues habían bastantes había una pila una pirámide de estas de estas de la Star Walker y pues no dudé fui me acuerdo pasé por todo el centro comercial regresé y la compré la volvería a comprar uno por la economía por lo que es económica ¿no? por lo que el aroma a mí me encanta me fascina tiene una salida cítrica acompañado de bergamota tiene esta nota de bambú que en mi opinión la hace un poco como decir más refrescante limpia tiene también una parte de especias es más me lo voy a me lo voy a explicar tiene una parte de especias tiene algo algo de picor es una fragancia que como lo siempre lo he dicho que no sabes que ponerte ese día no sabes uy te vas rápido pero quieres llevar algo que no sea tan invasivo no quieres que sea pues que que sea eh atosigante hacia la otra persona que incomodes es una fragancia que en mi opinión tiene una salida que puede ser un poquito fuerte pero que luego con el tiempo esto se va reduciendo si es posible hasta ras de piel o que mantienes un aura que eso depende de tu piel depende también del bache yo en verdad yo creo que este bache está reformulado pero que en mi me da unas 4 o 5 horas esto va genial para lo que es primavera verano es versátil es versátil yo esto lo veo de informal hasta semi informal formal no lo veo ese es a mi criterio sé que muchos lo pueden haber usado para una ocasión formal pero a mi me parece una fragancia para el diario una fragancia para oficina salió en un video de fragancia para oficina eh por qué porque tiene esa parte limpia esa parte madera esa parte cítrica fresca portada por el bambú muy refrescante muy brillosa las especias también que le dan esa parte picante a la fragancia una fragancia muy sensual distintiva yo particularmente no he tenido la experiencia de oler algo similar a esta a mi me fascina y me encanta es una fragancia que volvería a comprar Mont Blanc Star War y la sexta fragancia la penúltima que voy a mostrar como no Allure On Sport O Extreme una fragancia que la usé hace poco el día de mi cumpleaños y pues no tengo palabras en verdad es una de las fragancias que más me gusta de mi colección una fragancia que me da pena también usarla pero que puedo hacer me fascina me encanta una fragancia un poquito con un coste un poquito elevado pero el aroma para mi es sensacional tiene una salida que de golpe me acuerdo cuando la fui a probar les cuento rapidísimo probé la Sport acá la normal la clásica y la Extreme acá entonces la Sport me gustó más la salida pero la Extreme es como que un poco madura la sentí algo rara pero que cuando fue secando me acuerdo me dio una vuelta todavía dije vamos a dejarla a ver cómo va evolucionando y a mi novia le encantó la Extreme me dijo amor cómprate esa entonces pues no dudé y la compré es una fragancia que yo la verdad la vuelo y tiene esta parte cítrica amentolada algo apolvada y elegante sofisticada tiene esta parte de almiscle que le hace pues le aporta esa elegancia esa parte sexy de la fragancia me encanta me fascina tiene este abatonga que le aporta la cremosidad me parece que fue una combinación entre entre mandarina cítrico que la bergamota algo leve muy leve algo amaderado pero muy sutil lo que más percibo acá pues esa nota mentolada esa nota cremosa que le aporta la batonca es una fragancia que esta particularmente ya sé que ha sido reformulada sin embargo por aroma yo a esta la califico pues con un 10 sobre 10 rotundo me encanta me fascina tiene una duración este batch por lo menos en 2018 tiene una duración entre 7 8 horas en mi piel no va nada mal sin la estela y la proyección es sumamente pobre puedo decir hasta íntima pero eso hace pues que la fragancia sea mucho más elegante una fragancia que sin duda alguna volvería a comprar Allure On Sport Oil Stream y la última fragancia que voy a mostrar es una fragancia que quisiera comprar no que quisiera volver a tener porque no la tengo quisiera comprarla ya que me parece un aroma de las fragancias azules me parece un aroma que va muy bien en esa línea de polo blue blue de chanel entre otras más me parece como una una combinación un mix que no se escapa mucho de las fragancias del montón como ya lo dije en un live pero que a mi me encanta esta es Dolce Gabbana K la versión Eau de Toilette a mi en lo particular me fascina me gusta justo como lo comentaba con Pablo te mando saludos Pablo gran amigo y suscriptor pues ahí debatiendo conversando es una fragancia que tiene esta parte fresca me parece una combinación en la salida del blue de chanel con polo blue o de parfum y que es fresca es fresca tiene esa parte picosa que puede ser aportado por el pimiento todavía no le he testeado como se dan cuenta es un decant pero el aroma me fascina es fresca tiene esa parte de cítricos tiene pomelo le percibo después pasa a una parte no me parece una parte acuática al 100% pero me da la sensación y una fragancia que particularmente me gusta me fascina es una fragancia que si acepto que me ha durado lo necesario para hacer una fragancia fresca azul me ha durado un promedio entre 6 horas 7 horas yo creo que es suficiente en mi opinión se siente bastante el pimiento justo conversando como yo con Pablo pues me hizo recordar la nota y quedé encantado quedé encantado cuando lo li me gustó bastante es una fragancia que la veo para primavera verano pero la puedo usar durante todo el año justo también volviendo a mencionar a Pablo pues me dijo ese es el aroma para el verano para veranear para ir a las playas yo creo que es espectacular es encantador yo creo que hasta puede ser seductor la veo una fragancia para poder usarla entre lo informal y podría ser hasta semi formal para llevar la oficina me gusta bastante en verdad una recomendación que pues hay que tener cuidado hay que probarlo ya que pues presenta una coronita y cualquiera cree que es el rey de los de las fragancias azules y no es así es una fragancia que es una más del montón como les voy a decir pero que a mí particularmente me gusta esto fue Dolce Gabbana K o de Toilette muchas gracias Edras por haberme nominado por tener en cuenta mi canal y cuando quieras hermano estamos acá para apoyarnos cualquier nominación tú sabes que para mí yo lo voy a hacer con todo el corazón con todo el cariño posible y nada en verdad me has me has me has hecho pues ser partícipe de este tag y agradecerte una vez más quiero antes despedirme nominar a dos personas uno es un compatriota Frank Huachaca Frank por favor te pido de que aceptes este tag te voy a mandar la pelota ya y el otro que quiero que también me pueda ayudar con este tag es otro compatriota también que es Enrique del canal Oloroso a los dos por favor les pido tomen su tiempo pero igual quiero que saber conocer que fragancias volverían a comprar o también hacerlo como lo hice de que pueden tomar algunas fragancias de repente que no tienen y quieren comprarlas por las notas o de repente han recibido un dicam como en mi caso pero quisiera que lo hagan eso fue todo conmigo chicos nos estamos viendo damas caballeros niños niñas nos estamos viendo hasta la próxima